¡Ey! ¿Qué está pasando? ¿Cómo están ustedes? ¿Están bien? Bueno, si no están bien, pónganse bien. Mis queridos amigos, te rico las felices. Mi nombre es Javier de Jesús, por si no me conoces. Y si te gusta lo que ves en el canal, ¡coño! Suscríbete y dale click a la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que suba nuevos videos. El video que voy a grabar ahora. ¡Tengo miedo! ¡No! Estoy hasta nervioso porque es un video de culebras. ¿Me escuchaste? De culebras. Y mira, no te creas que... No, 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 no. Culebras de verdad. No, no, no. No es lagartijo de culebras. Y vamos a estar entrevistando probablemente al tipo que más sabe de culebras en Puerto Rico. Y son unas culebras que miren como 15 pies, ¿verdad caballo? 15 pies. Y son pitones. ¿Ah? ¿Alguna vez has escuchado? Cuidado con el pitón. ¡Ja, ja, ja, ja! Así que no te vayas. Recife es un montón de las... ...anía�니다. ¡Feliz SVij Odette Soya así, yo soy el ítem pendeja. ¡Cuidado con el pto! La producingでもción del ptoぁ La liquidación... Pasa Donde O Y mira esto, mira esto, yo estoy aquí y sacamos al puño. Dani, papi, ¿cómo tú estás, brother? Qué bueno verte, no te escondas, espérate un poquito para acá. Dani probablemente es el tipo que más sabe de culebras en Puerto Rico. Y nos va a presentar sus dos neras, ¿tiene un nombre, Dani? Aquiles. Este es Aquiles. Y aquella... Goliat. Goliat se ve cabrona, pero esta me gusta más porque esta es una pitón burmesa albina, ¿correcto? Supo. ¿Esta pendeja me puede morder ahora mismo? No debe, pero puede. ¿Cómo que no debe? Bueno, no debe, porque se va a dañar el video. ¿Qué come esto, brother? Porque yo quería hacer el video, ¿verdad? Dándole de comer a las culebras, pero ellas no comen siempre. O sea, si no tienen ganas de comer, no van a comer. Y estas culebras, me estabas diciendo que se pueden meter dos conejos de cantazo en una culebra de estas. Ya en este tamaño puedes comer dos conejos de 10 a 12 libras. Dos conejos de 10 a 12 libras. ¿Qué tamaño tiene esta culebra más o menos? De 15 a 16 libras. ¿Y pesa? 90 libras. Aproximado. Ay, ay. Cada vez que saca la lengüita así, cada vez que saca la lengüita así. Yo la quería poner a comer conejos en el video, pero no sé, la gente rápido, ah, qué abuso, qué conejos. Pero la verdad es que nosotros comemos vaca, comemos conejos, comemos cuello y estos animales, eso es lo que comen. ¿Es legal tener esto o nosotros estamos haciendo un video aquí que Ricardo Rosy y yo nos va a llamar y nos va a clavar? Saludos, Ricky, si nos estás viendo. Estamos en ley, estamos en ley. Estamos en ley, ok. Tenemos permiso, pero este animal es completamente ilegal. Ok, esto es, o sea, yo no puedo comprarte esta culebra y llevármela para casa. Lo primero es que yo te la puedo vender, sería el responsable de mi parte, pero los quitones volmeces son ilegales en Puerto Rico. Completamente ilegales en Puerto Rico. Ok, entonces, ¿cómo tú hiciste para tener un permiso? Hay que ir a recursos naturales, orientarse, pedir el tipo de permiso, por qué las quieres tener, de dónde salieron las culebras. Ok. Y tómanse esta información y queda de ellos y te lo dan o no. ¿Cuánto vale una culebra de esta, brother? Más o menos. A mí me han ofrecido 3.000 pesos por ella. ¿3.000 pesos por cada una? Sí. Y tú dices, no, papito, no, yo no voy a vender. No, porque las culebras valen de acuerdo a su tamaño, el cuido, las condiciones en que está, porque yo te puedo conseguir una en 100 pesos. Ok. Pero una que se estornuda y se desmantela y se le sale la piel. Es la diferencia. ¿Qué es la culebra de 100 pesos estornuda? Se le sale la piel. Diablo, mamá. Si fuera un poquito más oscura, me acordaría el mío este. Ok. ¿Qué nos puedes decir de las culebras? Número uno, ellas tienen nariz, ellas pueden moler. ¿Tienen nariz o no? Bueno, ellas tienen nariz. Este, obviamente, estos poquititos que están aquí, los de arriba son para respirar. Ok. Tienen nariz. Ok, tiene unos sensores al frente. Ok. Ellas determinan el tamaño de la presa, si ella atiende y se lo puede comer o no. O sea, ella sabe si se lo puede comer antes de atacarlo. Eso es correcto. Wow. No es como nosotros, que a veces probamos algo en un restaurante y decimos, esto está malo con cojones. Es que, en muchos casos, se comen una presa que no la pueden digerir ni mueren. Ah, ¿de verdad? Sí. ¿Qué desierto hay? Porque dicen que estas culebras cogen a uno y lo enrollan y te trituran y te parten los huesos. ¿Así es que pasa con la culebra? No, eso es una falacia. La gente dice que todo... Ok, eso es un embuste. Oye, si estás diciendo eso, es un embuste. La culebra no te parte los huesos. No parte los huesos. Pero ninguna, Dani, o sea, o existe una culebra quizás en la selva que tenga ese potencial. No, no, pues, obviamente ella tiene la fuerza para hacerlo. O sea, ok. Pero en sí, todo el cuerpo de ella tiene sensores. Ok. Y ellas aprietan la presa hasta asfixiarla. Cuando sientes que el animal deja de respirar, entonces ella suelta para empezar a comer. O sea, que, por ejemplo, en un cabrito, la culebra se le enrolla y ella lo que hace es apretarla, 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 para que el cabrito no pueda respirar. Es una muerte jodona. Entonces, me imagino que cuando el cabrito está tratando de respirar, que sí. Ella aprieta. Aprieta más. Entonces, cada vez la cabida de aire es... Sí, sí, es menos porque cada vez los cúrcures están más, más... Y entonces llega un momento porque el animal se muera por asfixia. Asfixia. Te mueres primero tú o el animal que ella porque este animal puede estar media hora debajo del agua, 40 minutos. No necesita salir a buscar a este agua. Es donde yo sé. Y tú sabes. Aquaman, yo nunca lo vi más de media hora que coja el agua sin salir arriba a buscar ahí. Aquaman no podía hacer eso. Aquaman no podía. Y la culebra, ¿esta culebra puede estar media hora debajo del agua? No necesita respirar. Incluso puede comer debajo del agua. ¿Cuánto vale, o sea, a nivel de comida? Porque esto, imagínate, se come un conejo, dos conejos. ¿Eso es todos los días que se come un conejo o como es la cosa? No, estos animales pueden comer mensual. Ya en este tamaño pueden comer mensual. Ahora mismo que tú estás hablando y llevas rato chistiendo con ella, ella no come desde octubre. Espérate, espérate. ¿Que no come desde cuándo, cabrón? Desde octubre no come. Pero entonces, pues yo me le pego a la cara. Porque si yo te digo que no come desde octubre, no te amo el video. O sea, que esta culebra, básicamente, está lista para comer. O sea, si le damos una cosita ahora, ¿cómo ella no me tira a mí? O sea, ella te conoce el dueño. Yo no conoce el dueño, mi gente. Ok, la culebra no conoce el dueño. O sea, que ella feliz se puede ir conmigo hoy y ya, yo la sigo cuidando. Ella no tiene araña ni un carajo. Ella lo que está acostumbrada es al tacto, al manejo. Cómo la cogen, cómo la tienen. O sea, no la voy a coger cualquiera y empezar a hacer movimientos bruscos porque se va a sentir rara. Obviamente puede tirar por defensa porque se va a sentir rara. Claro. Pero esto no conoce el dueño. Todas las culebras, por lo menos esta, que es tipo de pitón, burmesa, ellas ven como el monstruo de Predator. Ellas lo que ven es la ciguleta tuya de cabrón. ¿Cómo ven? Como el monstruo de Predator. Es lo que ven en la ciguleta de calor. Sí, como las alarmas. Las alarmas en las casas que dicen el detector de movimiento. Realmente es lo que mide el calor. Mide el calor, pero no, ahora mismo yo no sabe que tú tienes una camisa negra y una blanca. Yo lo que ven es un tipo musculoso y otro acá. Pero no sabe quién es quién es. Pero por sensor, por calor. Exacto. Pero ella no sabe quién es quién. Bueno, ella me dirá que como tú la coges siempre, más o menos puede identificar. Sí, sobre la misma tú la puedes coger aquí. O sea, yo la cojo aquí, si yo la cojo tranquilo como amor, ella puede pensar que eres tú. Ella está haciendo lo mismo que estoy haciendo yo. Ella está haciendo, esta está igual. Coño, y esto es fuerte, pero gente, esto está, esto es fuerte, fuerte. Bueno, ustedes van a ver en el video el tamaño que tienen estas culebras. O sea, esta culebra es dos veces y media el tamaño mío. Háblame del sol, de la luz del sol. Porque he notado que cuando nos pegamos como a la luz, ella es como que huye. ¿Ella, la culebra no le gusta el sol o...? A ella no le gusta mucho el sol. Hace falta coger un poco de sol. Por la vitamina y por el calor. Pero ellas sí son de sangre fría. Ella en la luz le molesta porque ella no tiene párpado. Mucha gente también no sabe eso. Ella no tiene párpado. ¿No tiene párpado? Ella cuando muda la piel la muda en completo. Es como un pedazo de cristal. O sea, que lo que cubre el ojo también lo mudan, igual que si fuera la piel. Ella me lo ve, lo hago yo lo toco y ella no lo cierra. Ni me tira ni hace nada. Esto está seteado. ¿Esa culebra ahora mismo, con hambre, podría matarme a mí o...? Sí, incluso a mí. Si no sabes manejar con ella, tú puedes pasarlo sin tú. ¿Y cómo uno hace si una culebra... Coño, digo, yo me imagino que a ti no te ha mordido nunca o te ha mordido...? Sí, me han mordido. Esto es como el que tiene motora. ¿Cómo? El que tiene motora diga que nunca se ha caído. Es un embustero. Oye, explíquenme cómo carajo existe un ser humano que este animal lo muerde y decide seguir con ella y no con una, sino con dos. O sea, ¿qué tú vas...? ¿Qué yo hago? Tú, yo si te me mordí una culebra, ¿qué hago? ¿La halo, el trapuño...? No, 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 no cuidas la larda. Este, porque todos los dientes los tiene hacia atrás como los tiburones. O sea, que si yo halo, lo que va a hacer es agarrarme completo. Te puede coger un tendón, un nervio y si te coge la carne te puede quedar pirada o te puede quedar inútil. Como sé de persona, que te tiene un dedo o las manos atrofiadas, con una mordida de culebra. Ok. O sea, ¿qué hago? ¿Me muerde una culebra? ¿Es como los perros? ¿Te muerde como los pibos? ¿La muerde y no suelta o como una cosana? La muerde y no suelta, pero si tú le haces fuerza ya te va a perder más duro. Ok. O sea, que si me muerde yo tengo que relajarme y quedarme ahí aguantando el dolor. Si estás solo tienes que tratar de tranquilizarte y no puedes ponerte a pelear con ella, porque volvemos a lo mismo. Te vas a cansar primero que ella. Ok. Si estás como una persona, tienes que buscar alcohol o algún tipo de licor. Para que le echen la cara y le caigan a estos sensores que están aquí. Ok. Porque eso le arde, le molesta, entonces ella aún más se va a despegar. Ok. Ella misma te va a soltar. Ya usted, o sea, si lo muerde una culebra no se ponga a joder. Busque un palo pitorro, ay Dios mío, me pegó la cara, me pegó la cara, la mano, puñeca. Para subirlas aquí, cuéntenos los dos, que cargamos una culebra y después la otra, porque el tamaño que tiene está brutal. ¿Y esto es lo más grande que llega a crecer una culebra de estas o llegan a crecer más? No, esto llega, puede medir 22, 23 pies y pesar 200 o 250 libras. O sea, que la culebra puede llegar a pesar más que yo. Pero ¿y por qué ya me está oliendo el bíceps? Espera, déjame, déjame. ¿Por qué ya me huele el bíceps? Y yo, yo estoy, y sigue para acá, mira. Ella no está yendo, ella, y dice que no reconoce dueño, pero ella está, mire, mire, mire. Ella viene para encima de mí, mire, para encima de mí. Papi este. Bueno, desde octubre no come, como ya está acostumbrado a mi olfato. Bueno, porque si desde octubre no come, por favor, tú encárgate de que no me coma a mí. Él me dice que si él se le para encima a una culebra de esta, no le pasa nada. Me dice que el rabo de la culebra probablemente es la parte más débil, o sea, la puntita de atrás y la cabeza. Sí, la correcta, sí, la puede tocar aquí, en miedo, no te va a hacer nada. Ok, aquí. Mira que es blandito es esto, mira. Sí, sí. Esto parece de guima. Oye, verdad, eh, la cabeza es bien blandita. Entonces el cuerpo es duro. Sí, es un músculo. Pero ¿cómo tú le daba así, cabrón? No, esto está en red. Vamos a hacer algo. Vamos a poner la culebra allá y vamos a ver qué es lo que él va a hacer con la culebra, que le vas a parar encima, dijiste. Sí, para que la gente vea que está un músculo compacto. Vamos a ponerle en el piso, o lo hacemos con la negra, ¿con cuál lo hacemos? Solo para que vean la otra. Bueno, para que vean la otra. Espérate, déjame ver cómo carajo yo paso por aquí. Ok, ahí vemos la cabeza de la culebra. Dani, ¿te estás quitando el reloj para hacerle si yo o no? Ok, ok, miren el tamaño de la culebra. Coño, Dani, digo, perdona que te pida esto. Tú te puedes como que acostar para que la gente pueda. Dani mide, tú mides como 5 o 10, ¿verdad? 6 pies. Dani mide 6 pies y mira Dani, al lado de la culebra, el tamaño que tiene la culebra, gente. Miren, miren qué cosa cabrona, miren. Miren esto, miren esto, miren esto, ¿ok? Y esto sigue para allá. Ok, vamos a hacer la cuestión esta de que tú te vas a parar encima de la culebra, Dani. ¿Cómo es el vacilón? Ok, miren, miren esto, miren esto. Ok, ahora mismo ella no está sufriendo, ¿verdad, Dani? Y ella no siente dolor ni nada de eso. Tiene la cara, ella está como si nada. O sea, ella está como si le estuvieran pasando la mano. O sea, ella no... Y yo peso 205 libras. Sí, tú pesas 200 libras. ¡Guau! Y si una persona quiere tener estas culebras, ¿cuán peligroso es tenerla? ¿La persona realmente puede tener esta mascota en la casa? ¿Los niños, si tienen niños? O sea, ¿cómo es la cuestión? Esto no es una mascota para principiantes. Ok. No se la recomiendo a nadie. ¿Cada cuánto tiempo o cuánto tiempo puede estar sin comer esta culebra? Ella puede estar un año sin comer. ¿Una? Un año. Tremendo agua para todos los días. No necesita tomar agua para todos los días. Ok. Eh, un año sin comer, perdón. Aquí a vuelta. Está, mano, de verdad que está por un gran. Yo soy Animal Novel y tengo varios animales en mi casa. Si, tú tienes perros también, ¿verdad? Tengo perros, penipis, tengo guimos. ¿Tú tienes guimos? ¿Y culebras? Sí. Pero si es que un guimos... No, en mi casa hay amonia, está todo seteado. Pero si un guimos le pasa por el lago a esa culebrita. El tiro. Eso es que estuve así. Dani, ve acá. O sea, ¿y qué me estás, qué me quieres enseñar ahí? Que traje usted la cola para acá. ¿Qué es eso ahí? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Eso es bueno que te cagas? Bueno, por aquí. Con aquí en sucia, albina y... Ok. Eso es un lago. Ella me está haciendo fuerza. Parece que no le gusta el color a mi culo. No, pero es normal. Ok. Todo este tipo de culo que la lo tiene. Lo que pasa es que a ella se le nota porque es albina. ¿Ves? Y esto está oscuro, pero ella lo tiene también. Ok. Son como dos pititos, ¿verdad? Que tiene aquí. Si, no los acudé. Lo que pasa es que no se le nota por el color. Sí, lo vi, lo vi, lo vi. Pero cuando yo sabía... Enfócalo aquí, enfócalo aquí. Mira, mira. Este y este. Ok. ¿Y qué es eso que está ahí? Cuéntame. Ella cuando se parea se encaja. O está apareando. En este caso, las dos son machas. Aquí no hay ni pareo. Aquí no hay ni pareo. Aquí no hay ni pareo. Dani, coño, mano. De verdad que me gusta brutal. No tendría una de estas culebras en mi casa. Miren esto. Miren qué cosa brutal. Miren qué cosa brutal. Pero es súper económico tenerlo. Dani, no puede uno jugar con una culebra como si fuera un perrito ni nada de eso porque ya no, ¿verdad? ¿Cómo carajo tú vas? No, ya no reconoce y no tiene afecto hacia las personas. No tiene afecto. Usted se acostumbra al trago, mano. ¿Cuánto puede parir de cartazos una culebra? Cuarenta, cincuenta huevos. Cuarenta, cincuenta huevos. Soy yo con un huevo de una maqueta y tiene muchos problemas. No hay más, nada. Dice que las culebras son del diablo, que son del demonio. Es una falaza. Eso fue el cuento que nos vendieron del librito este de la isla de la fantasía. Pero de verdad, no lo recomiendo a nadie este tipo de animal. Es bien peligroso. Si no tienes experiencia, si no tienes conocimiento, no la tengas. Pero después que, pues, si te gusta y la manejas, pues, realmente es un animal como cualquier otro. Es una mascota igual que cualquier otra mascota. Eso es por esto. Y hay varias especies de culebras que son legales que las puedes tener y no crecen tanto. Llegan a cuatro o cinco pies. Y hasta en PetSmart las venden, las puedes adquirir. Pero este tipo de culebras Python no las tengas porque es peligroso. Te vas a cansar de ellas porque esto dura 25 a 30 años. Esto no es para tenerlo para durar cinco años. ¿Qué culebras tienen en PetSmart? Allí, por ejemplo, en Puerto Rico, disponibles para la venta. ¿Qué tipo? Las por Python son legales. Las por Python. Sí. Y ¿cuál es la culebra que uno encuentra por ahí en el patio de la casa? Las por Python, tristos que supuestamente se escaparon del zoológico de Mayagüez, también son ilegales. Ok. Eso también es peligroso. Es peligroso. ¿Cuál de ellas envenena si te pica? Ninguna de las que hay aquí en Puerto Rico, hasta donde yo sé, tienen veneno. Ok. ¿Qué culebra es venenosa? Por ejemplo, una cascabel. Una cascabel, una cobra. Ok. Es que la cobra es la única que puede poner el cuello ese ancho cuando muerde. Porque un par a mí me dijo, no, que había una cobra en el patio de la casa y me le pegué y puso el cuello bien ancho, o eso es cualquier culebra. No, hay una culebra que le habita mucho en los montes, ella se para. Mira, Dios mío, mira cómo se le para en el cuello. Claro, esto está asentido, esto no va a pasar. Ah, ok, ok. Y levanta, abre esto aquí como tú dices, pero no, 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 no tiene veneno, ¿sabes? Esto te va a morder y es como una abeja. Una abeja lo muerde, la adereja, se le hincha la piel, la otra no. Marcos, aguántame la cámara, porque yo quiero ponerme la culebra. Dios mío. Oye, esto lo estoy haciendo. Lo estoy haciendo por ustedes, porque yo estoy, yo estoy bien caro. Mira, mira, pero papi, espérate, espérate, se me está bien, se me está bien. Espérate, espérate, ahí, ahí, ahí. Espérate, espérate, papito, mira. ¿Sabes qué siento? Me muerde. Te despido de mi canal de Yudum, pero por muchos meses. Mira cómo ella se resbala, Dani, la voy a encargar. No, tranquilo, no va a cenar. Ah, Dios mío. Gente, esto está bien cagado. Yo estoy bien cagado. Yo tengo miedo. Ni esta ni aquella. Comen desde octubre. Yo no sé. Si usted quiere tener una culebra, no crea que yo voy a ir a su casa a grabar un video. Este es el tipo más maniático. O sea, déjeme explicarle si este tipo es maniático. Cuando él va a picarlo, si llueve y el carro está dentro de la casa, él vuelve y lo seca, aunque no se haya mojado. ¿Para qué? Y estas culebras, si usted las ve de frente, la piel está bien brillosa, o sea, se ven demasiado bien cuidadas. No había visto, de hecho, yo he visto culebras en un zoológico, en el sitio que hay en su visión, y no las he visto tan bonitas, pero de qué. Exacto. Oye, cuido el marcoñamiento, hace que estén así. No la puedes halar. Ahí. Ahí, miren esto, miren. Mira la culebra. Mira, mira la culebra. Mira la culebra. Sueña que has. Ah, sueña. La culebra. Sueña, no, ahí, sueña. No, muchachos, Dios de Dios. Gente, nos vemos en el próximo video. Que vivan las culebras, que llevan todos los animales. Gracias, David. De verdad que esto quedó sabravaribili. Suscríbete y compártelo. Nos fuimos. Suscríbete y compártelo.